Música 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 ¡Vamos y a ver! ¿Quién le dirá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a decir 5 veces ¡She Sees Cheese! ¡Vamos! ¡She, Cheese, Cheese! ¡No! ¿Quién le dirá? ¿Quién le dirá? ¡La la vida de los hermosos! ¡Vamos a ver la voz en la luz! ¡Apamos a decir ¡She Sees Cheese! ¡She, Cheese, Cheese! ¡She, Cheese, Cheese! Zee, zee, zee... Es mentira, si es un hombre grande, sí que dice doce, no, no, no. No, quién le dice ahora. Dos motores, ¿verdad? Ay la pere, se dice una hembra, es un petro, ¿verdad? Se dice, sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy, hoy, tenemos la oportunidad de ganar con mamá y papá. Hoy, tenemos la oportunidad de ganar aquí. Entonces, a la cabeza, la cabeza y la cabeza, la cabeza y la cabeza. Ok, pensé en la cabeza. ¿Qué es la cabeza? Najma. ¿Qué es la cabeza? ¿Qué es la cabeza? ¿Saira y Najma? ¿Y tu nombre? Laiba. ¿Y quiénes son? ¿Y todos los niños? ¿Mixos niños? Ok, ¡Done! Ahora, cuatro veces. Qu way aunque no te camas, ¿No? ¿Cuando mis numbers? o las, semejga y重ar un Sierra Esp Ukrainian A y B. ¿A o B? ¿B? ¿Vamos ver qué es? ¡O 맛있는! ¿Va un aclo. Si harbor en uncio,uition al 뉴스, y entregarlo la cabeza muy larga y ¡Por favor! Let's move, ¡Ay sor is hablandowig! ¿Cuando a la cabeza? ¿Cuál es el blopo? 7 ¡Suscríbete al canal! 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 Si me diré a ti, que me déjure, que me déjure, entonces, ¿qué te preguntes? Anamta, ¿qué te preguntes? Exactamente, ¿qué quieres? ¿Quieres o no? ¿Quieres o no? ¿Quieres o no? Perfecto. Voy a abrir. Número 20. ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que hay dentro? 2... y... Yellow... ¿Nippon Paints? ¿Nippon Paints? ¡Vamos! 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 ah 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 Yeah Baba Urain, guys, the lead of the car . Tell us whichゾdabas is Bombay. com on tell me Fastit fast? 11 Number 11. Come see what is number 11 in the number 1,2,從 6 6 6 Number 6, where is number 6, 1,2 We have the Motorbike for Al Ahmed 2 are what? And one line warrior ab pumps todo el cada 1000 Alan el no no ve aquí 1 2 no 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 es muy bien. Pensé. 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 Sol. Pensé. Open la sola. Sol. No, no, explica. 18. 1, 2, y. 1, 2, y. Last, last time. You are playing very well. You can get out of one motorbike. Tell me which one. 24. Let's see. 1, 2, and get this. For Vigo Baby Daipers motorbike. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Don't wear diapers. Come here. Come here. What is this? What is this? Very good. What's your name? Salman Khan. Tell Salman Khan. Think about it. Think about it. No. Take a selfie. 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 Think about it. I will open it myself. Tension is not. Come here. Tell. Think about it. Which one? 10. 10. Come here. Salman. 1, 2, and 1. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Yaditha International. You have to get a selfie. Come here. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. You will feel good. Come here. That's right. What's your name? Tell us. Which concert is now? Think about it. 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 Absolutely. Think about it. Which one? 25. 25. Come here. Think about it. Think about it. Five. Number five. Where is number five? Think about it. 16. Number 16. Let's see. 1, 2, and yellow. LED DCL. What's your name? Sir, tell us. Tell us, sir. Which concert is open for you? Hukam. 5, sir. Tell us, sir. Did you not come down? What's your name? Tell us. Number 17. 17. Number 17. Come here. What's your name? Number 17. 1, 2, and take it. Hachmi. Come here. Come here. Come here. Come on. Sit here, sir. Sit here. Sit here. Sit here. Sit here. Come here. From 225. Hachmi. Tell us. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come among thelanest. Come here. How much? How much? Time to come here. ¿Qué es lo que hacemos? 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 ¿Hay algo? ¿Qué es lo que hacemos? ¡Gracias! No, no. Ok, yo le voy otra cosa. Yo voy a un motorbike y va a la otra bag. Sí, sí. ¿Quién le puso a mixto en el mic? Sí. ¿Qué? Le dito a mixto en el mic. ¿Eso es todo? ¿D XP eso? ¿El proceso? ¿Es todo? ¿Un proceso de una員 justo a mixto? ¿Lo puso a mixto en el mic? No. No, no. Men, ¿qué? No. No vale. Ok, dale. zwei hijos de ella. El agua muñe de ella. ¡No! OK, sabe sobre ello. Ahora veamos qué se ha hecho Y lo hay en el bag... ¡Vamos ver! 1, 2 y y el motorbike no 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 tú decidió un motorbike y el y el vamos a ver qué hay qué hay en este un un motorbike y un 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 ¡Suscríbete! ¡Seejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj no estoy en suerte quedó ok, la idea de que ahora tu baguela es tu chiquita, entonces no hay trabajo no hay que ver ahora lo que hay en este bag no hay que lo que hay en este bag no hay que lo que hay en este bag está bien entonces 1 entonces 2 primero vamos a abrir tu bag de nuevo no, no, no te preocupes no te preocupes primero que vamos a abrir tu bag de nuevo ¿qué es tu nombre? ¿Cuál es el nombre de tu nombre? Entonces, uno. ¿No quiere eso? No quiere eso. No quiere eso, ¿no? Entonces, dos. Y... ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aunque es tan rápido? Vamos a ver, vamos a ver. Ahora el problema es que los cuatro motorbikes quieren estos cuatro motores? ¿Quién es aquel que escucha la canción? ¿Quién escucha la canción? ¿Quién escucha la canción? ¿Quién escucha la canción? ¿Quién le llega a suerte? ¿Quién le llega a suerte? ¿Quién le llega a suerte? ¿Qué suerte es? ¿Quién les contacted? Just gracias juicy bạn, just gracias soberanía... En respectful de cara,柳ía tá faitesär. ¿Quién Denise? No se los German. ¿ivertale la canciónFC a la misión? Es Premio otras mojbikes. Ven bro, dime por favor mi. Voy a comar travado, joinme. Talk de las poblaciones. recipe nueveластиинки. que mikä te puedo hacer, aseg Gesellschaft vio. Entonces, yo creo que. Venme unambet importante aquí. Keepos de irme hacer estar. Por favor, quédate a la canciónений le Ramsay. ¡Re pipelines! Look, Zeyumpienis. ¡Conomnie! It's la escuela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Babe? ¿Dónde está el 1 grame? ¿Quién debe abrir? ¿Van? 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 Entonces, ¿Van? 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 Ahora veamos lo que es dentro de uno. ¿No. 1, mi chico, ¿qué nombre es tu nombre? ¿Mano. ¿Qué es esto dentro de uno? ¿5 tola. ¿5 tola? Si hay 5 tola, ¿qué es lo que hay en este lugar? ¿Qué es lo que hay en este lugar? ¿Esto tiene 10 tola. ¿Nasir, déjame, déjame, ¿1 grame? ¿Apa? ¿Dejame, déjame, déjame. Podemos, entonces después podemos abrir. ¿10 tola. ¿Bushra dice esto es dentro de una 10 tola. ¿ later seiAAAAAAAADY? ¿Cuál lo que más 60 ¡Yellow! Adhra Behan, por ver que no había contribuido a Humayun Saitka y Bushra. Porque ellos estaban diciendo que hay 10,6. Y no debería abrir con 10. Ahora, Humayun, ¿qué piensas en tu boca? ¿Pienes también 20,6? ¿Pienes? No me parece. Yo me parece que... ¿Pienes que 30? ¿Pienes que 30? ¿Pienes que 30? ¿Pienes que 30? ¿Pienes que 20? ¿Pienes que 25? ¿Pienes que 5? Yo me parece que 5 tonos. ¿Pienes que 5? ¿Pienes que 50, querida, ¿capaya? ¿Nasir para que tú? ¿Pienes que 20? ¿Pienes que hay 20? ¿Me parece 20? ¿Pienes que 20? Así que, ok ¿Pienes que un lado, ¿pienes que un lado, la pound y te trasle? ¿Esto lo que estáis en mente? Si, si, no puedes me reoms, pero ¿pienes que 20? ¿Pienes que 24? ¿Pienes que un lado a pedir? Que te traslase usted? ¿Pienes que cerrón para la siguiente? ¿Pienes que l esponja? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? No, 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 no Out, get in front of it. Can I open it with one hand? Open it with one hand? Then I'm going to open it! I'm going to open itけ. Two! Then talk all of your hearts. Yellow! It's bad, food, pus it in. Good! Very good! Not bad, not bad at all. No need 3illion centros No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado en este chino? Yo, yo había predicado a la gente. Yo había predicado y ahora mismo. Ahora vamos a ver, si solo en la mitad de la mitad, no se ha todo. ¿Cardes están en mi parte? ¡Tien! ¡Tien cardes están en mi parte! No se sabe que no se ha salido de naranja. ¡You nunca lo sabéis! ¡Cachorias! ¡Cachorias ahora mismo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aba en la última parte de tres. ¡Ey! ¡Dos! Antes de ver, ¿qué es lo que está en la parte? La verdad no se sabe que hoy los que han comprado. Ahora no hay ninguna opción, pero ya está en la parte de los que están en la parte, y eso no es de tu. ¿Qué fue esta en la parte? Nos hablamos de 10. ¿10? Nos hablamos de 20. ¿Qué es? ¡20! ¿Qué es ahí? ¡20! ¿20? ¿No es? Ten como 10. ¿No es? Mira, vosotros leímos a la parte de la una. Come and see what he eduña está abstractando en este cubso. ¿Qué es en este cubso!? ¿Qué es en este cubso!? ¡Noceadrona! ¿Qué es en este cubso!? ¡Noceadrona! Suff resurrection grasas tan allá primero. Come and let's see what he usted. ¡Eall! ¡Dos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. So, let's get the money, bro! Yes, no. Do you need or not? Do you need or not? He was saying that I'd sell this 6 lakhs motorcycle. 6 lakhs? How should you sell this? You said, my chance to win in Pakistan. Their who is sitting there, they can see, they can see. And thinking about how many cars to speed up this vehicle. So, when can you remember to that vehicle? It's our ship, and it's our ship! Talk to us, there's a plane! There's الله, there's a plane! ¿Qué es lo que hace? ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres? 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 Ok, él está diciendo... Me gusta la canción... ¿Cómo te gusta? ¿Cuál es la canción? Sufrí también. Gujta, ¿Puedo decir todos a mí y por lo que sufrí? ¿Bueno? Seinflo acá... ¿ km... ¿Puedo decir todos? ¿Qué tal? ¿Quieres o no quieres? Ok, no quieres. ¿ Carlos? Seguimos a la mano con applied... Ok, ¡Done! Ellos decidió que el trézor box no necesitamos. Vamos ver lo que es lo que está pasando. 1, 2, 3... ¿Qué ha pasado con el trézor box? ¡Ahmad! 1, 2, 3... ¡Ahmad! ¡Ahmad! ¡Ek or pirate! ¿Ab rá gané hay kitnay card? ¡Ahmad! ¡Main pír púchthá hoon! ¿Cya cháye, ye trézor box? ¿Ya nahi cháye, ye trézor box? ¡Eed ka din hai, kuchh toh hooga, kuchh toh hooga, kuchh toh hooga! ¡Hona toh cháye! ¡Tú pír matáyé! ¿Cáhíye ke nahi cháhíye? ¡Pír! ¡Hanki názar bikes pe baut zyada hay! ¡Saare milke bolo! ¡Hanki názar bolo! ¡Sare milke bolo! ¡Makki názar bolo! ¡Calo vaccho dor sa bolo! ¡Makki názar bolo! ¡Hanai! ¡Nain! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡5 tolas, todo esto, ir a casa! Me encanta el lele de ese bonito, es una idea increíble ¿Dónde lo que haga? ¿No? 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 Yo no se me gusta. No, 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 no. Esas de que se vayan a la cara, vamos a jugar. No, no. với labold. Las que no. No. Tenemos un asociado por 5 toles. No no, veamos. Esto nos hicimos un asociado por 5 toles. Ahora, laisses en la carta. Dos. Las cosas, todas estas cosas. Los grandes. Los grandes. Lele, 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 Lele. Lele, 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 Lele. Lele, 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 Lele. Lele, 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 Le Exactamente 9 tolas ¿Qué es lo que no se ha llegando a la idea? ¿Qué es lo que no se ha llegando a la idea? 9 tolas No ¿De acuerdo a la noche? ¿No se ha llegado? Ok, ¡Done! Vamos a ver ¡Ey! Me ha dado 9 tolas No no le ha Vamos a ver ¿Qué es lo que está en este card? 1 2 ¡Ey! No tolas Gustavo Gustavo ¿Qué es lo que no se ha llegando a la noche? Look 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 Relax Take your time This was Gustavo It meant No tolas This was a thing The most important thing The world's main thing I mean That it was $6,300,000 The media Now let's see What is the last card? What's this last card? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Puedes. Puedes agua. Lélas. Este es el día de de la hora. Puede en la tensión. No es necesario, ¿no? No es necesario. Veamos a la parte. Está la otra día. Es el recuerdo. Se le hace que el señor no tiene gác. Se le hace que el señor no tiene gác. Uno tiene gác. Uno tiene gác. Vamos a ver qué varía. Uno... Dos... ¡Suscríbete al canal! 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 Mojo de mucho la casa Que la 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 salida Esto se va a llevar a hay Vamos a dar Natural ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! y quién viene y y ven 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 ¡Suscríbete! 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 Y solo 1.5 kilómetros, significa 92.5 kilómetros, never mind. ¿Qué nombre es tu nombre? Sofía Farah. ¡Vamos a Sofía Farah. ¡Vamos a ver cómo se hace Sofía. Creo que hay algo que hay que hacer. Y... ¡120 kilómetros! ¿Qué nombre es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Jamila Gulzar! ¡Vamos a 120 kilómetros! ¡Vamos a 126 kilómetros! ¿Qué nombre? ¡ sermon! ¡Vamos a 126 kilómetros! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete es ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué tal! ¡Va! 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 ¿Publica decisión? ¿Qué nombre de usted? ¡Faruk Jaan! ¡Va, Faruk Jaan! ¡Me da todo! ¡Va! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es mi nombre? ¿Qué es mi nombre? Veats 1, 2, 3.. ¿Dónde estás? ¿Vale a donde estás? ¿Qué es que tu nombre? Sí, sueltaño Sí, sueltaño, lo haré algo ¿Vale a ser jajbati? ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Va! ¡Va! ¡Qué tal! ¿Qué ha manejado? ¿Qué ha manejado? Muy bien. ¿Qué nombre es usted? Adil Bhask. ¡Vamos a ver! ¡1, 2, 3, ¡start! ¡Nabeel Qureshi! ¡Nabeel Qureshi! ¡Nabeel Qureshi! ¡Nabeel Qureshi! ¡Nabeel Qureshi! ¡Nabeel Qureshi! ¡Qué tal de la vida! ¡Va, vay! ¿Dónde está usted? ¡Va ahí está! ¿Qué nombre es usted? ¡Fesel! ¡Suer, algo más para ti. ¡Apí, algo para ti. ¡Apí, a 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 ti! ¡Apí, a ti. ¡Apí, a ti, a ti. ¡Ah! ¡Oh, oh my god! ¡M shouted tellement lent. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuálizho conmigo hace? ¡Oh! ¿Qué lejos responde? ¡Tensión, del. ¡Bón, haz! ¡Apí, ¡2, 3, ¡in! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!